sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a hablar de inteligencia artificial y placas micro bit que puedo hacer yo para conectarlas para este pequeño vídeo lo que voy a hacer es entrenar la posición en la que me encuentro y voy a entrenarlo con una clase que va a ser a la izquierda otra clase que va a ser a la derecha y otra clase que va a ser hacia el centro y esto lo va a detectar una cámara y va a tener un modelo entrenado para saber qué posición tengo yo de mis ojos de mi cara y de mi cuerpo ese modelo entrenado lo voy a utilizar para controlar una micro bit que en mi caso va a mostrar unos leds de derecha izquierda y centro y posteriormente lo que voy a hacer es conectar un servo que lo que va a hacer es ponerse en la posición en la que tengo yo la cabeza y el cuerpo con ese modelo que acabo de entrenar entonces para construir todo esto voy a ir a una web que es maker ai robots que tendréis el link en la descripción y con esa web voy a hacer los tres pasos lo primero va a ser el entrenamiento de lo que es el modelo con google en principio es un modelo seguro porque no se almacenan datos o por lo menos eso es lo que dice google de los datos que va a tratar y una vez que tenga el modelo entrenado le voy a crear un programa para la micro bit en un make out un poco especial que también viene en esa misma web y luego posteriormente juntaré las dos cosas con un driver que viene en esa misma web que conecta a la inteligencia artificial con esta plaquita entonces vamos ahora al primer paso que va a ser entrenar la posición de mi cabeza con google lo primero abrimos un navegador en mi caso he abierto google algún problema me daba mozilla firefox y le voy a poner que vamos a maker ai robots y aquí voy a encontrarme tres opciones la primera irá google teachable machine que es en principio la que va a entrenar la inteligencia artificial para detectar mi posición luego el código que lo voy a crear en el make out pero un starter de micro bit code este es para editar el código y luego conectaremos la micro bit a la ai que hemos realizado en el google teachable machine vamos a dar el teachable machine vamos a dar los primeros pasos y vamos a entrenarlo con posturas aquí permitimos la webcam y este soy yo y entonces esta webcam la voy a entrenar lo primero marcar derecha izquierda izquierda y neutro entonces en la clase 1 que la voy a llamar izquierda que es mi izquierda vale voy a mantener pulsado y poner posiciones de izquierda primero giro cabeza luego giro cuerpo para que detecte cualquier cosa que vaya a la izquierda en la derecha voy a entrenarla también y voy a ponerme que giro la cabeza y la entreno pulsando el ratón y luego pues giro cuerpo etcétera etcétera con lo cual le estoy entrenando pues con varias fotos de lo que es hacia la izquierda y voy a añadir una clase nueva para que veamos la posibilidad que es neutro que en principio pues la entreno sin moverme en el centro vale perfecto una vez que tengo todo esto voy a darle aquí a preparar modelo entonces le voy a preparar el modelo va a hacer toda la iteración de entrenamiento de aprender y va a aprender que tengo tres posiciones y ya tengo el modelo que lo voy a probar ahora mismo me vemos aquí en la pantallita pequeña vale y entonces voy a estoy en neutro ahora mismo 100% ahora a la izquierda a la derecha y a la neutro izquierda derecha y centro perfecto esto funciona vale quito la entrada porque no me hace falta verme más y exportó el modelo en mi caso voy a subir el enlace porque porque lo voy a enganchar con la micro bit entonces bueno pues este es el modelo le voy a dar subir modelo y una vez que suba mi modelo que en principio sólo lo tiene en navegador en caso de lo de lo tengo que descargar con lo cual si queremos descargarlo para luego volver a subirlo sería la mejor idea porque normalmente estos modelos se quedan de forma temporal al menos es lo que dice google vale entonces y le doy a copiar esta dirección vale una vez que tengo esta dirección voy a ir a la otra pestaña y voy a darle al starter pero primero voy a conectar la micro bit que es lo que voy a hacer ahora mismo conecto la micro bit al ordenador y ahora le doy al starter en el make hay robots me sale un simulador de bloques que en principio le voy a dar edición me sale general y voy a hacer directamente pues que muestre tres iconos que los voy a dibujar yo duplicar y duplicar para la clase 3 que es el neutro lo voy a poner así y para la clase 2 voy a la derecha y la clase 1 voy a la izquierda vale y ahora en la clase 1 le tengo que poner pues que esta es izquierda esta es derecha y este es neutro poniéndolo con mayúsculas izquierda derecha y neutro perfecto entonces con esto ya tengo un programa que ahora mismo voy a descargar en la micro bit que tengo conectar la siguiente vamos a enlazar la la selección no que la tengo aquí debe a conectar con el primer selección de la micro bit voy a conectar y se descarga todo el programa descargamos ya lo tengo la micro bit puesto vamos ahora a el tercer movimiento ya hecho el programa aquí acabamos de hacer el programa y tenemos el modelo con los recos las tres clases voy a conectarla al micro bit como la tengo conectada pues me dice en cuál la tengo le doy a conectar voy a teachable machine y le pego el link que acabo de crear le digo que la cámara 1 y le digo que estamos preparados carga los resultados me dice si permito la cámara que le permito porque le he entrenado con esta cámara y ahora estamos aquí donde me está detectando neutro voy a probar directamente aquí en el modelo vemos que aquí en el modelo me está detectando neutro para me detecta izquierda y ahora me detecta derecha con lo cual mi modelo funciona vamos a ver la micro bit que la tengo aquí ahora mismo en la mano si estoy en neutro está en neutro aquí va a la derecha y aquí para la izquierda con lo cual un poco la cámara para que la veamos vemos que se cumple todo lo que acabamos de decir perfecto vale vamos con el siguiente ejemplo para el siguiente ejemplo lo que voy a hacer es conectar un servo de esta forma conectando el cable de alimentación el cable neutro y el cable de la señal del ángulo en la posición en la que se conectan y ahora en el código de la micro bit voy a añadirle servos entonces voy a ir aquí a extensiones voy a ponerle servo y voy a ponerle pues que me haga un movimiento entonces le voy a poner aquí un ángulo lo voy a duplicar y lo voy a duplicar para qué para que cuando esté en neutro esté a 90 cuando esté a la derecha le vamos a poner que vaya a la derecha y cuando esté a la izquierda pues que vaya a la izquierda este código lo voy a descargar la micro bit que tengo conectada me lo voy a guardar también en el ordenador y ahora que lo tengo descargado paso al modelo descargo el nuevo código que es el que acabo de descargar y conecto los cables de la placa micro bit el naranja que es la tierra y el blanco que es la alimentación y ahora me acerco aquí a pantalla donde tengo la micro bit y tengo un servo y lo que va a hacer es que cuando yo desplace mi cabeza con la posición esto va a ir hacia la izquierda derecha o centro según el entrenamiento que tiene vamos a verlo si estoy en neutro está todo arriba si voy hacia la izquierda ambos dos dan la señal si voy hacia la derecha ambos dos dan la señal y ya me puedo poner a jugar de la forma que quiera con este seguimiento y de esta forma que tenemos un control de servo con tres clases entrenadas por inteligencia artificial según el entrenamiento de las imágenes de google teachable machine espero que os sirva si nos damos cuenta y hacemos un poco una reflexión de esto que acabamos de realizar es directamente con una cámara y con un reconocimiento facial con todas las librerías que ya tiene google de entrenamiento facial acabo de controlar algo un actuador en este caso es un servo con mi posición de mi cabeza si ahora por ejemplo quiero yo extrapolar este tema que acabamos de lograr a cualquier otro tipo de aplicación podemos pensar en personas de movilidad reducida podemos pensar en trabajadores que tienen las dos manos ocupadas etcétera etcétera si crean o ejecutan un movimiento de repente pueden realizar controles directamente informáticos o actuaciones de en este caso un motor que puede ser un giro o puede ser pues que salgan en bolos o que se giren servomotores etcétera etcétera con lo cual puedo ejecutar cosas con un entrenamiento de esa inteligencia que me detecta esas posiciones entonces abrimos un campo muy grande para cualquier proyecto educativo que nos podamos pensar espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo